Miren amigos, me encuentro en la ciudad de Tangasícuaro Barista, la cual pertenece al municipio de Tangasícuaro, colindante con Zamora y Jacona. ¿Qué les puedo decir? Tangasícuaro viene del poré y tiene dos significados aceptados. El primero romántico y arriesgado como lugar de tres ojos de agua, aunque otros autores más certeramente lo definen como lugar donde se clavan estacas. El primero alude a los tres hermosos manantiales que brotan en las cercanías del poblado, Junguarán, Kupatsiro y Cameco. El segundo, sin embargo, se refiere a la manera de aprovechar el suelo lacustre original para asentar viviendas y crear cementeras agrícolas para el cultivo como se hace hasta hoy en día. Este texto lo tomé de informativo perteneciente al gobierno municipal 2021-2024. Pues miren amigos, he estado visitando esta ciudad ya hace un rato y les agradezco porque les han gustado mis videos, tanto de antojitos como las calles y la comunidad migrante en los Estados Unidos está suscrita a mi canal y nos siguen allí en el Facebook. Quiero agradecerles a todos ustedes, de veras que están en mi canal y pues aquí está este recorrido, miren, aéreo. Ahora estamos haciendo recorridos aéreos, no nada más en automóvil y ahí se puede apreciar su ciudad. Ahí están los campos de cultivo a los cuales se hacía referencia el texto anterior y ahorita se están cultivando las famosas frutillas, frutas del bosque, fresas, zarzamoras, arándanos, frambuesas, pero también jitomates, cebollas, hortalizas. De tal manera que hay una nueva oleada de desarrollo agrícola, pero también los ingresos por las remesas forman parte de lo que ha venido a transformar todos estos pueblos en la provincia de nuestro país. Ahí pueden ver ustedes la plaza, ese hermoso templo, ese bonito jardín y los techos que aún conservan sus tejas, sostenidos por vigas, le dan un toque único de pueblo mágico. Muy cercano a la ciudad está el lago de Camecuero. Allí donde la princesa Eréndira lloró su desgracia por la pérdida de su amado y con él se formó ese hermoso lago, que es todo un referente aquí en la región e incluso en todo el estado, muy visitado. Ahí están los techos, miren. Y quiero decirles, amigos, que si les gustan nuestros videos, nuestros recorridos, comenten, sugieran. En lo posible visitaremos todos los lugares de nuestro querido estado de Michoacán, pero también ocasionalmente haremos de otros estados, incluso también del extranjero. Cuando estén en el extranjero, por favor, amigos, vean los materiales. Otros lugares también tienen sitios hermosos. Procuraré postearles lo más tradicional, lo más típico, lo más cotidiano. Desde aquí a todos ustedes, muchas gracias, amigos, por acompañarme en estos recorridos y decirles que se suscriban allí al cotidiano399 en el YouTube y le pongan un me gusta allí en el nano cotidiano en el Face. Fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias. Nunca me cansaré de decirles gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!